Directamente desde la esquina de la 24 con séptima. Aquí empieza, el tema se llama, mi novia me importa un pudor. ¡Rápido! 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 ¡Dice! A ver, todo el mundo me ayuda con las palmas. La madre, para que no lo haga. ¡Dos! ¡Ja! Las palmas arriba. Yo, Blackie. ¡Marta! 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 ¿Dónde está Marta? ¡Ahí! ¡Marta! 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 ¡Tíganle un huesito a tu perrito! Si no hay hueso, tíganle un palito a tu perrito! Mi novia me importa un culo 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 Taga, que si no me lo da yo me hago la par Escuche Mi novia me importa un culo ¡Ey! ¡Eh! ¡No me monte la chupa, me dé culo! ¡A ver! ¡No me monte la chupa, me dé culo! ¡Pacón, Pacón, Pacón! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¡Auxilio! Pá Correcto ¡Mi novia me importa un culo! 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 ¡Aaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Noooooo! ¡Pacón! ¡No me monte la chupa, me dé culo! ¡Ey! ¡Ajante venga! ¡Que no hay que la cámara escucha! y sale y sale una canción bacana La madre, pa'l que no haga culo, el culo dice, no me monte la chupame el culo, no me monte la chupame el culo, no me monte la chupame el culo, mi novia me corta un culo, hey, hey, ¿qué pasó Blacky? ¿qué pasó? Se me perdió, ¿qué fue? Carramaneado, carramaneado, mirando al techo, mirando al techo, mirando al techo, ya no le dicen pima, sino carrito y todo el mundo mirando al piso Ya no le dicen pima, sino carrito y todo el mundo mirando al piso Ya no le dicen pima, sino carrito y todo el mundo mirando al piso No me monte la chupame el culo, no me monte la chupame el culo, sentado todo el mundo Mi novia me corta un culo, mi novia me corta un culo, mi novia me corta un culo No me monte la chupame el culo, no me monte la chupame el culo No, 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 no le dicen petera y duelo En el barrio, vean a todos ustedes, trabaja mucha gente, vendría pa' burla arcanica. Automáticamente, apenas acá de esto, voy con el de mi madre, como el mejor de Sudamérica, porque si no soy, yo no soy el maestro. No, a mi monte la chumame el culo. Marta, Martica, tírale un huesito a Rocky. ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! Y yo, y yo, y yo, ese culo es mío. No, me monte la chumame el culo. No, me monte la chumame el culo. ¡Eh! ¡Eh! Las palmas. Y antes de terminar, antes de terminar, la madre pa' que no se pare. ¡Farajo, todo el mundo! No, me monte la chumame el culo. ¡Eh! No, me monte la chumame el culo. ¡Eh! No, me monte la chumame el culo. ¡Eh! La madre pa' que no me aplaudan. ¡Eh!